En San Cristóbal de las Casas, el colectivo Simio Autocultivo ha realizado diversas acciones en dicha ciudad para que consumidores de uso recreativo de la cannabis tengan espacios públicos seguros. Con la legalización del cannabis nos hemos inclinado hacia esta parte y buscamos generar comunidad, sensibilizar sobre el tema y ahondar de manera empresarial sobre ese tema. Entonces con esto estamos buscando nosotros impulsar a que los consumidores recreacionales, como nos llamamos los consumidores responsables también, tengamos un espacio donde hacerlo y que tengamos el apoyo de las autoridades. Recientemente realizaron su sexta rodada en bicicleta con el objetivo de visibilizar su iniciativa y sensibilizar a las autoridades y a la sociedad coleta, pues aseguran que los consumidores extranjeros cuentan con más garantías contrario a los consumidores locales. La finalidad era esta, exigir un poco de nuestros derechos con respecto a los espacios para consumir, porque en realidad aquí en San Cristóbal se consume por todos lados, pero en realidad no estamos seguros para el consumo, en realidad no lo estamos, porque cualquier persona que no sea extranjera, porque en realidad los extranjeros tienen muchos beneficios aquí, estamos propensos a sufrir o un levantón por parte de la policía o algún levantón por parte de las organizaciones criminales. Por otro lado, el objetivo de la sexta rodada realizada es fomentar que quienes hacen uso recreativo de la cannabis soliciten los permisos que autoriza la COFEPRIS a través de Sime Autocultivo, quienes ayudan a gestionar los mismos. Buscamos en la comunidad, buscamos que ellos tramiten su permiso de manera legal, que sean consumidores responsables y que se apeguen lo más legal posible, ahora que está la puerta abierta hacia ese camino. Estos procesos ya los tiene COFEPRIS, son trámites gratuitos, nada más que se hacen en México. COFEPRIS del Estado aún no está facultado para realizar estos trámites. Consiste en que se puede consumir, portar, producir, transformar la planta para consumo personal. Finalmente, simpatizantes y consumidores envían un mensaje a la sociedad en general. Sobre un poquito su mente, que investiguemos sobre todo, que no nos quedemos con lo que vemos solo en los medios de comunicación de teleabierta o solo lo que llegamos a escuchar en algunos programas de radio, que tengamos un poco más de cultura. Entonces un pequeño escape yo creo que es legal como ser humano, ¿no? No, hablando en el ámbito recreativo, en el ámbito de la salud hay muchas cosas que hacen los cannabinoides. Green Girl Med se preocupa mucho por eso. Entonces sabemos que la planta no solo se utiliza para ponerse pacheco, sino que también puede haber distintos beneficios y avances en la ciencia. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!